Música Le canto a mi tierra que yurumangui Vengo a contar la historia como yo vivía Y esta es mi tierra, la voy a cuidar Música Esta es la cuenca del río Yurumangui, distrito de Buenaventura Una reserva de biodiversidad, tradición y cultura Música Tierra de ensueño, un paraíso natural En donde el río, el bosque, la comunidad afro que aquí habita Su respeto por la naturaleza y la conservación de su territorio Son los protagonistas de esta historia El bosque es la vida de yurumangui ¿Por qué? Porque nuestros padres, nuestros ancestros Nos criaron viviendo de la madera, del corte de madera En la madera estamos todo el río Yurumangui Porque el 90% vive de la madera acá Acá está la agricultura, está la pesca Pero el pan cogera y las cosas más claras y que de ellas vivimos es la madera Territorio con cerca de 3.800 habitantes En un área de 63.427 hectáreas Conforman la cuenca del río Yurumangui El bosque y el río significan para ellos la vida misma Despensa de alimentos, recursos y materiales para su existencia En sus más de 480 años de historia La madera se ha convertido en importante fuente de sustento para los yurumanguireños Y fue el sentido de pertenencia, arraigo y conservación del territorio Lo que llamó la atención de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO Con el apoyo de la Unión Europea y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Quienes vienen trabajando desde el 2018 De la mano del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumangui En la implementación del modelo de manejo forestal sostenible Forestería comunitaria en el territorio La Unión Europea aporta a la producción de madera legal en Colombia desde hace 15 años Trabajamos con muchos socios aquí en el país Muy importante para nosotros es que trabajamos con las comunidades Y las empresas forestales en el territorio Estas son importantes para nosotros Ellos producen la madera que llega después a los mercados y los consumidores La Unión Europea tiene una nueva estrategia, el Pacto Verde Y estas estrategias europeas y legislación europea Van también apoyar a Colombia a trabajar más en este aspecto de la madera legal La Unión Europea crea en Colombia El pilotaje en la Cuenca del Río Yurumangui Es un pilotaje que estamos realizando hace un año con la comunidad del Río Yurumangui Cuando iniciamos, el Consejo Comunitario del Río Yurumangui Tiene un permiso de aprovechamiento forestal que aprobó la CDC, la Autoridad Ambiental Para este territorio Y lo que se buscaba inicialmente era mejorar las capacidades de los porteros En conocer su plan de aprovechamiento No solo como un requisito que pide la Autoridad Ambiental Sino que también lo vean como una herramienta para la planeación de su recurso forestal Uno de los retos del proceso de forestería comunitaria en Yurumangui Básicamente es el tema administrativo Cómo organizarnos para la actividad económica que permita el sostenimiento del recurso natural Que para este caso es la madera Cómo nos relacionamos con las instituciones también para hacer la actividad Y también lo que tiene que ver con el permiso de aprovechamiento Entender hoy y comprender la nueva mentalidad de cómo aprovechar el bosque de manera sostenible De manera que genere un valor de recurso Y a su vez también se fortalece también las relaciones naturales con el entorno Nosotros como porteros de madera lo hemos hecho de manera tradicional Pero casi que no hemos visto el fruto de nuestro trabajo y no sabemos cuánto Nosotros uno de los retos era cuantificar toda esa actividad económica que se basa en la madera Y pues cómo ayudarnos a optimizar ese proceso Con talleres y capacitaciones en análisis y desarrollo de mercados Se está logrando que los yurumanguireños vean la madera legal como una empresa Y la riqueza de su territorio como una oportunidad para identificar otros recursos dentro de este exuberante bosque Estamos apoyando a sembrar más árboles para un futuro Es un trabajo que venimos lanzando en el vivero En lo cual clasificamos la especie de árboles Tenemos una iniciativa que árboles que se corten tienen su reemplazo En lo cual ya estamos en la era de germinaciones Que ya estamos a punto de salir al bosque a sembrar más árboles para un futuro Para así seguir instalando y crucificando la madera El trabajo de forestería me parece muy interesante Que es algo vinculante Estamos los jóvenes con lo de los viveros Están los hombres con el corte de la madera Y estamos pues nosotras las mujeres y los adultos mayores con el tema de la artesanía Me parece importante porque le da como mayor peso al trabajo que se está haciendo Porque hay más sentido de pertenencia comunitario Una de las metas que tenemos ahora básicamente es aportarle a un mercado legal como yurumangui Con el modelo de manejo forestal sostenible desarrollado en la cuenca del río yurumangui Se pretende la consolidación de la gobernanza forestal en el territorio Que les permite incursionar en un mercado legal y justo El enfoque de la FAO es integral en sus territorios Partiendo del respeto hacia sus comunidades locales Y enlazando a través de cada eslabón de la cadena forestal En este momento acabamos de ver el ejercicio con el manejo forestal sostenible basado en comunidades Denominado forestiería comunitaria Y ahora vamos a ver el enlace con el programa de la FAO, la Unión Europea, Reino Unido y Suecia Para la gobernanza, el cumplimiento de la ley y el comercio de la madera asociado Hemos unido dos puntos de la cadena para dar un valor al bosque Y de una forma lograr la conservación del mismo en comunidades y en transformadores Para que nosotros como consumidores finales tengamos productos de calidad Con la certeza de buenas prácticas en gobernanza forestal Se unieron iniciativas para la conservación y se articularon dos programas globales El programa UNRED, desarrollado por la FAO El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y ONU Medio Ambiente Y el programa conjunto de la FAO y la Unión Europea Sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales Programa FAO UE-FLED Y en esa búsqueda de alternativas rentables y sostenibles para la madera extraída de la cuenca del río Yurumangui Entra a la escena un nuevo aliado La Red de Fabricantes de Instrumentos Musicales de Santander Red Faisan Una organización patrocinada por Luthiers Colombianos y la Fundación Coja Oficio Que promueve el oficio ancestral de construcción de instrumentos musicales Ellos cuentan con un programa de micro franquicias Que busca fomentar el desarrollo económico en las comunidades Sin olvidar la cultura tradicional, la equidad, la innovación social Y el respeto por la naturaleza y sus recursos Una primera experiencia que hemos tenido en el marco de este proyecto con la FAO y la Unión Europea Es la alianza con el Consejo Comunitario de Yurumangui En el Pacífico Colombiano Donde hemos obtenido dos cosas fundamentales Una, maderas nativas completamente legales Y dos, maderas nativas también que han sido poco utilizadas o que no han sido utilizadas En la producción de instrumentos musicales Esto para desarrollar procesos de experimentación y desarrollo de prototipos Que signifiquen buenas opciones para ingreso a mercados Pertenezco a la red FAISAN Hemos tenido varias capacitaciones Y también hemos entregado el conocimiento de nosotros A personas que quieran incursionar en el tema de la fabricación de instrumentos musicales Hay un grupo de 15 mujeres La estamos capacitando ¿Cuál es la finalidad de esto? Estamos preparando a estas personas para un mejor futuro Generamos cultura Producir instrumentos que van hacia la parte cultural Como son los instrumentos de cuerda pulsada Ese desarrollo que se tiene con las maderas macizas Es muy importante porque Ahoritica estamos en un proceso de trabajar con maderas de bosque certificado Por eso los invito a que a la hora de exigir A la hora de comprar un instrumento de cuerda pulsada Lo hagan con un producto hecho en Santander Hecho con calidad Hecho con apropiación Y hecho con mucho corazón Estamos trabajando para introducir las mujeres en este negocio Estamos trabajando en la legalización de las maderas Estamos trabajando en apoyarnos los unos a los otros Y trabajar en conjunto con poder material para conseguir mejores costos Estamos capacitándonos para ser mejores empresas, más organizadas La invitación es a que nos apoyen, a que apoyen el talento La mano de obra santandereana Que compren productos nacionales Ya que no es solamente un producto Si no es un proceso muy grande que va detrás de él Son muchas personas que están detrás de un instrumento Muchas familias que dependen de este instrumento La invitación es apoyar ese talento nacional Ese talento y ese esfuerzo Que hacen las manos nacionales de nuestros trabajadores Quisiera felicitar a la comunidad de Yurumangui Por ese extraordinario trabajo que vienen haciendo En relación al aprovechamiento de la madera Con fines de producir instrumentos musicales de alta calidad Gracias a la Red Faisan Se ha conseguido extraer esta madera Colocarla en el mercado Y traducirla en guitarras Y otros instrumentos Pues que nos van a deleitar con sus notas Y esto se hace en un contexto En primer lugar De un manejo sostenible del bosque De un aprovechamiento integral de la madera Y sobre todo Proveyendo los servicios ambientales Que es lo que fundamentalmente nos interesa Es decir, que el bosque siga cumpliendo Esos importantes servicios ecosistémicos Por otro lado también El proyecto y esta iniciativa Pues deja ingresos Valoriza el bosque Y genera economías Para todo este hermoso rincón del Pacífico colombiano Este fue un ejemplo De cómo la FABA en los territorios Viene articulando las acciones locales De las comunidades En un ejercicio Que propende reducir Los problemas de deforestación Degradación Y legalidad de los bosques En ecosistemas estratégicos Y nos muestra Cómo podemos a través de la articulación Y trabajo local y territorial Generar una sostenibilidad integral Social, económica y ambiental En pro de mejorar el ámbito forestal En su manejo De una manera sostenible Un pedacito de su territorio De su cultura ancestral De su historia De su trabajo Se mezclan con manos artesanas santandereanas Que dejan el orgullo y el corazón En cada instrumento Que fabrican para que el bosque Siga sonando En cada instrumento Del barranco Del barranco ¡Suscríbete! 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 Gracias.